muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el día de hoy le traigo un vídeo muy interesante donde vamos a estar analizando tres compañías muy importantes para la bolsa de valores la de las cuales son netflix cbs y american express en el caso de netflix american express tuvimos un reporte de ganancias y 10 estuvo haciendo un adelanto de su guía comercial para el resto del año así que tenemos noticias bien importantes también como ya tenemos los resultados en manos de netflix y de american express vamos a estar utilizando este reporte de ganancias para establecer precios objetivos saben que esto es algo que hacemos normalmente una vez por trimestre en compañías importantes donde utilizando su población histórica promedios y su último reporte de ganancia vemos a qué precio queremos comprar estas acciones y vemos si realmente están a precios interesantes actualmente en el caso de cbs no va a ser su reporte de ganancia hasta la próxima semana así que aquí solamente vamos a hacer análisis técnico fundamental y vamos a ver si realmente es una compañía que está a precio interesante ya que la tenemos en lista de seguimiento tanto para el portafolio de trading como para el portafolio de dividendos así que sin más vamos a comenzar vamos a empezar hablando de netflix sin duda el reporte de ganancia más importante de la pasada semana ahora mismo la acción subiendo un 10 por ciento y cotizando como vemos acá un 27 por ciento por encima su free value y un 51 por ciento por el fair value por debajo según el flujo de caja así que no podemos imaginar ya que está un poco cara vamos a establecer precios objetivos como le comenté utilizando las tres métricas principales que siempre utilizo que son el ratio precio ganancias el ratio precio ventas y el ratio precio flujo de caja ya con estos tres valores tenemos una perspectiva de los tres principales factores que utilizo para analizar compañías las ganancias que genera las ventas y también por supuesto el flujo de caja hay algo interesante también en netflix fíjense que está históricamente barata ahora mismo el ratio precio ganancias está un 25 por ciento por debajo de sus promedios históricos el ratio precio ventas y está un poco caro pero el ratio precio flujo de caja está un 73 por ciento por debajo de sus promedios históricos hay que tener en cuenta que netflix se disparó durante la pandemia y esta es una de las principales razones por lo que está históricamente cara disculpen barata pero no esto no quiere decir que estas evaluaciones per 42 ratio precio ventas superior a 8 y ratio precio flujo de caja 43 sean evaluaciones baratas todo lo contrario también hay que decir que el crecimiento de nfl ha sido muy bueno ha dado muy buen retorno sobre capital invertido el reporte de ganancias además fue muy bueno fíjense por acá que superó las expectativas en ganancias por acción por 28 centavos y superó también las expectativas en ingresos con un crecimiento interanual del 15 por ciento además mejoraron la perspectiva para el 2024 mejorar una perspectiva para el 2025 así que bueno por eso podemos imaginarnos esta subida del 10 por ciento entonces vamos a empezar hablando de la primera métrica de evaluación que vamos a utilizar para establecer zonas de compra que es el ratio precio ganancias como podemos ver aquí utilizando sus valores históricos no podemos establecer un precio objetivo así que lo que vamos a estar utilizando es la gráfica de netflix ya estamos aquí en la gráfica vemos por acá que durante más o menos el último año hemos tenido muy buena zona de compra en netflix en esta zona de un ratio precio ganancias 38 más o menos 38 39 vamos a utilizar 38 para utilizar un cálculo un poco más conservador fíjense que recién en agosto la vimos cotizando un ratio precio ganancias por debajo de 38 así que yo creo que esta zona de ratio precio ganancias 38 puede ser una primera zona de acumulación bien interesante entonces qué es lo que tenemos que hacer para establecer cuál sería el precio de compra en netflix con un ratio precio ganancias 38 bastante sencillo vamos a utilizar sus últimos reportes de ganancias vemos acá no me pregunten por qué pero netflix da todos estos números en un excel en vez de hacerlo con un pdf con pdf como hace el resto de la compañía pero bueno de todas formas nos resulta útil entonces nos vamos acá a las ganancias por acción recuerde que siempre utilizó las ganancias por acción diluidas nos da un cálculo un poco más conservador lo primero que necesitamos calcular es cuáles fueron las ganancias por acción de netflix durante el último año para eso lo que hacemos es sumar los los nueve trimestres anteriores fíjense cómo está en esta columna ellos nos lo dan que en este caso durante los últimos nueve meses correspondiente los últimos tres trimestres fiscales netflix generó 15 puntos 56 dólares de ganancias por acción esto tenemos que sumarle por supuesto el trimestre anterior y así vamos a tener el último año acaba vemos que generó 2 dólares y 15 centavos el trimestre final del año pasado lo sumamos 2.11 y vemos que durante los últimos años de los últimos cuatro trimestres fiscales netflix generó 17 dólares y 67 centavos de ganancia por acción lo siguiente también es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es multiplicar el ratio precio ganancia que queremos pagar por este valor habíamos dicho con un ratio precio ganancia de 38 es bastante razonable así que vamos a multiplicar este número por 38 y estamos teniendo un precio objetivo de 671 dólares vamos a ver qué tal se ve esto en la gráfica vamos a venir por acá ya creo que podemos cerrarlo yo creo que es un valor bastante razonable vamos a trazar una línea horizontal y vamos a poner que esta línea horizontal corresponde a los 671 dólares vamos a poner también en el texto que esto corresponde a un per un per ratio precio ganancia 38 y fíjense como ahí tenemos una primera zona de acumulación bien interesante como le digo la verdad que se ve un poco cara pero bueno al menos para pensando a largo plazo para empezar a acumular con este ratio precio ganancia 38 puede ser bastante razonable esta zona de los 671 dólares hay que tener en cuenta también que si usted quiere hacer esto utilizando otras métricas dentro del ratio precio ganancias vamos a volverlo a poner aquí vamos a eliminar el ratio precio venta y el ratio precio flujo de caja que lo vamos a utilizar en un momento pero no ahora mismo como le comentaba si usted quiere utilizar métrica más conservadora por ejemplo a finales del año pasado vimos a netflix utilizando un ratio precio ganancias de 35 aquí puede ser otra zona de acumulación también le digo si nos vamos a la gráfica general de netflix vemos acá que no es una compañía que tiende a cotizar muchas veces cercano a un per 30 de hecho en los últimos años solamente durante la gran caída del 2022 es que la vimos por debajo de un per 30 así que tal vez utilizar un per por debajo de 30 no parece muy razonable por lo menos en el corto plazo ok entonces vamos a utilizar también la métrica del ratio precio ventas para hacer un precio objetivo recuerde pres el ratio precio ventas es una métrica que a mí personalmente me gusta bastante porque porque es mucho más estable que el ratio precio ganancias muchas veces la compañía durante algunos trimestres no genera ganancias se distorsiona un poco el gráfico pero el ratio precio ventas si es mucho más estable de hecho algo interesante que noté cuando estaba estudiando para hacer este vídeo es que desde 2022 no veíamos a netflix cotizando un ratio precio ventas tan caro así que se pueden imaginar que por eso el fair value está tan caro fíjense desde más o menos principio del 2022 justo antes de la gran caída no veíamos a netflix tan cara así que hacía ya dos años diríamos si hacía dos años y casi tres años ya que no veíamos a netflix tan cara por sus ventas comparadas con el precio actual entonces aquí tenemos que hacer un cálculo intermedio que es calcular la cantidad de ventas por acción como calculamos la venta por acción bastante sencillo tenemos que calcular primero las ventas de netflix durante el último año nuevamente sumamos los últimos tres trimestres 28 mil 754 vean el número aquí en la última columna que esté de aquí 28 mil 754 y a eso que sumar el último trimestre del año pasado más 88 mil 832 mil millones de dólares durante los últimos cuatro trimestres netflix generó ingresos por 37.5.6 billones de dólares ahora para saber la cantidad de ventas por acción tenemos que dividir eso entre la cantidad de acciones circulantes que son unos 437.9 más o menos millones vamos a dividirlo 437.9 más o menos millones entonces por cada acción circulante netflix genera 85.8 dólares en venta está bastante bien la verdad si lo comparamos con otra compañía que genera mucha mucha más en mucho menos ventas por acción ahora que lo siguiente que tenemos que hacer tenemos que establecer una zona de compra objetivo si vemos acá por ejemplo en esta caída que tuvimos aquí esta fue una caída en agosto que le acercó bastante a la media móvil de 200 periodos tocó esta zona de aproximadamente un ratio precios ventas de 7.26 más o menos 7.50 vamos a utilizar por ejemplo el valor 7.30 más o menos esos valores llegó para ver cuál cuál sería la zona de compra objetivo vamos a multiplicar esto por 7.30 7.3 y estamos teniendo una zona de compra activo de 626 dólares nuevamente usted puede utilizar cualquier otro valor todas estas zonas aquí por ejemplo el valor 7 incluso a finales del año pasado lo vimos un valor de 4.74 pero como lo digo estos son solamente zonas de compra inicial para abrir posiciones hacer compras pequeñas porque siempre nuestra zona de compra principal es el prevaleo de la compañía y está bastante lejos de esa zona entonces vamos a poner aquí que esto corresponde a un price to sell ratio de 7.3 ok y aquí vamos a poner la coordenada que serían los 626 dólares como pueden ver aquí estaríamos más o menos en la media móvil de 200 periodos ahí podríamos tener otras zonas de acumulación lo último que vamos a estar utilizando es el ratio precio flujo de caja extremadamente importante también el ratio precio flujo de caja vamos a eliminar estos dos y vamos a dejar el ratio precio flujo de caja al igual que el ratio precio ventas hacía bastante tiempo que netflix no estaba tan cara más o menos estamos hablando de julio del 2023 mitad del año pasado netflix no cotizaba a un múltiplo ratio precio flujo de caja tan caro así que nuevamente le digo las acciones de netflix no están para nada baratas aquí tenemos que irnos para el cash flow fíjense vamos a utilizar los non gap la verdad que me gusta utilizar más los gap pero en este caso la compañía el reporte que nos dio fue de non gap recuerden los non gap no son auditados los gaps y pero bueno yo creo que al menos para establecer precios objetivos es bastante razonable aquí tenemos que hacer lo mismo que en el ratio precio ventas tenemos que utilizar primero la cantidad de flujo de caja por acción para eso hacemos lo mismo que hicimos anteriormente vemos cuál fue el flujo de caja de netflix durante los últimos cuatro trimestres fiscales vamos a sumar los últimos tres trimestres más el último trimestre del año pasado y luego de esto vamos a dividir esto entre la cantidad de acciones circulantes que ya lo habíamos visto aquí que es de 413.9 millones dividimos esto entre 437.9 millones y por cada acción circulante en netflix genera más o menos 7.1 dólares de flujo de caja lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué precio flujo de caja queremos pagar en netflix nuevamente creo que podemos utilizar esta caída de agosto que es bastante reciente ahí pagamos más o menos un ratio precio flujo de caja de 37 yo diría puede ser 37 36 vamos a utilizar 37 y vamos a multiplicar este valor por 37 aquí estamos teniendo 632 dólares fíjense que bastante cerca de su de su de su zona de compra por ventas así que esto nos dice que esas parece muy buena zona de compra 632 dólares y entonces vamos a poner que esto corresponde a un ratio precio flujo de caja siendo más común en inglés cap flow vamos a ponerlo price to cap flow en 632 dólares entonces vean que en esta zona donde tenemos la media móvil de 200 periodos ahí tenemos zonas de compra bien interesante tal vez podríamos entrar con una compra pequeña en los 671 dólares y dejar un compra un poco más grande en los 632 626 dólares que además coincide fíjense parte baja de este canal al cita que está rompiendo ahora mismo no me extrañaría que durante la próxima semana entre en ese canal nuevamente y además media móvil de 200 dos periodos como le comentaba por un momento creo que hay que ser paciente los múltiplos que estamos pagando en el fli ahora me parecen demasiado caros vamos a hacer esto mismo para american express que es otra compañía que personal personalmente me gusta bastante que hemos tenido muchas veces en el portafolio si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comodidad siga creciendo continuamos siguiente compañía una que personalmente me gusta bastante american express la hemos tenido muchas veces en el portafolio de trading tal vez para largo plazo viste en mastercard me gustan un poco más pero bueno esta es una compañía que es muy predecible y eso me gusta porque así podemos hacer el análisis mucho más precisos vemos acá que las acciones están cayendo en 4% reporte de ganancia yo diría que fue bastante sólido vamos a ver un momento y vemos acá que está por flujo de caja un 14 por ciento por encima sufre valio o valor intrínseco vemos por acá que en el caso de los ratios financieros de la compañía si está un poquito cara históricamente el per ratio precio ganancia hasta un 6% por encima sus promedios históricos price to book un 38% y el ratio precio ventas un 15 solamente ratio precio flujo de caja está por debajo vemos además que en el reporte de ganancia veamos por acá que la compañía superó las expectativas en ganancia por acción por 20 centavos aunque los ingresos vinieron en línea es decir no superaron las expectativas simplemente reportaron lo que se esperaba un crecimiento interno bastante sólido del 8.2 por ciento además subieron la guía en ganancia por acción y también vemos acá que los márgenes se mejoró un poquito también desde 9 hasta 9.07 lo cual bueno también es bastante positivo aquí en este caso como vamos a ver en el reporte de ganancia que lo tenemos por aquí fíjense en el caso de esta compañía no reportó su flujo de caja así que vamos a tener que solamente utilizar el ratio precio ganancias y el ratio precio ventas para establecer zonas de compra objetivo pero pienso que ella con esa es suficiente que lo primero que vamos a hacer vamos a estar utilizando primero el ratio precio ganancias recuerden el ratio precio ganancia es la forma más sencilla solamente tenemos que multiplicar la cantidad de ganancias por acción en los últimos cuatro trimestres por el per o radio precio ganancia que queremos pagar ok vamos a ver cuáles fueron las ganancias por acción de american express durante los últimos cuatro trimestres ficales vamos a buscar por aquí piense como tenemos earning per common shares vamos a utilizar los diluidas recuerden las acciones diluidas siempre nos dan mejores números ya que es un cálculo un poco más conservador ok tenemos aquí los últimos tres trimestres vamos a ver los tres últimos trimestres que fueron 10 dólares y 97 centavos y a esto recuerden tenemos que sumar el último trimestre del año anterior estas dos compañías que hemos analizado están reportando su tercer trimestre fiscal del 2024 entonces a estas tres que ya tenemos aquí en estos 10 97 tenemos que sumar este es 2.62 del último trimestre del año anterior entonces durante los últimos cuatro trimestres american express generó 13 dólares y 57 centavos de ganancia por acción lo siguiente nos vamos al gráfico vamos a establecer una zona de compra objetivo yo diría que tal vez este per 17 la vimos en agosto de este año cotizando un per 17 también ha sido una zona que la vimos durante el 2022 la vimos muchas veces durante el 2023 y también el 2024 ha cotizado varias veces en esa zona así que esta zona de un per 17 me parece bastante razonable multiplicamos entonces este esta ganancia por acción por per 17 y estamos teniendo una zona de compra de 231 dólares vamos a venir a la gráfica y vamos a poner una línea horizontal con este valor que así vamos a tener una primera zona de compra objetivo vamos a poner los 231 dólares y vamos a aclarar aquí que esto corresponde a un per 17 y así ya tenemos toda la información como pueden ver bastante cerca de la media móvil de 200 periodos como habíamos visto ahí en la en la gráfica realmente la compañía está cotizando ahora mismo por encima de sus promedios históricos que lo siguiente que vamos a hacer vamos a establecer una zona de compra objetivo utilizando el ratio precio ventas y así vamos a tener otra métrica para establecer compras ok que lo primero que tenemos que buscar vamos a ver aquí tenemos los ingresos de american express vamos a hacer exactamente lo mismo recuerden que aquí en este caso tenemos que hacer un paso intermedio a los ingresos durante los últimos cuatro trimestres fiscales vamos a sumar el último trimestre del 2023 fíjense q4 2023 que fueron aquí vemos 15 mil 800 más o menos vamos a sumar aquí 15 mil 799 y entonces durante los últimos cuatro trimestres esta compañía generó unos 64.5 billones si queremos saber cuáles son las ventas por acción tenemos que dividir esto ante la cantidad de acciones circulantes vamos a venir por acá vamos a utilizar nuevamente las diluidas y fíjense que tuvimos unos 709 millones ha estado recomprando la compañía bastante acciones últimamente lo cual es muy positivo para nosotros como inversionistas vamos a dividir esto entre 709 y por cada acción circulante american express genera 91 dólares en ventas que lo siguiente que tenemos que hacer establecer cuál es el ratio precio ventas que queremos pagar vamos a eliminar el ratio precio ganancias el ratio precio flujo de caja y vamos a quedarnos solamente con el ratio precio ventas yo creo que podemos utilizar estos mínimos de agosto nuevamente aquí en agosto la vimos cotizando a un ratio precio ventas de 2.27 2.30 incluso podríamos utilizar vamos a utilizar 2.30 para que sea un número cerrado es una zona como ven acá que visita con bastante frecuencia la visitó en abril de este año nuevamente la vimos bastante cerca en junio nuevamente en agosto ahora estamos bastante caro fíjense no veíamos american express por ventas comparado con el precio tan cara desde mayo del 2022 por eso estamos en presencia de un mercado bastante caro entonces vamos a multiplicar esto por 2.30 el ratio precio ventas que queremos pagar y estaríamos obteniendo una zona de compra de 209 dólares vamos a venir acá vamos vamos a eliminar esto ya vamos a poner una línea horizontal y aquí ya tenemos esta zona de un ratio precio ventas para esto sale en inglés de 209 dólares entonces ya tenemos nuestras dos zonas de compra objetivo 231 dólares y 209 dólares recuerden muchachos en la bolsa hay que ser pacientes como vemos aquí en la gráfica estas son evaluaciones que la compañía frecuentemente busca simplemente tenemos que sentarnos a esperar cuando esté en las evaluaciones que queremos pagar ahí compramos no hay que desesperarse porque como le comentaba el mercado está bastante caro vamos a pasar a cbs ahora los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de smart investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestro servidor discord los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos vamos a hablar ahora acerca de cbs una compañía que siempre estamos dándole seguimiento principalmente porque su free value está más de 300 por ciento por encima del precio de la acción vemos a que ahora mismo la acción están cayendo más de un 8 por ciento ya casi está llegando la caída a 9 por ciento una compañía bastante grande 73 billones de capitalización de mercado vemos por acá que cotizan las evaluaciones muy atractivas per 10 recuerden que según la fórmula de benjamin graham que utilizamos nosotros aquí en el canal una compañía sin crecimiento debería cotizar un per 8.5 y esta compañía está en un per 10 además el ratio precio ventas en 0.20 y el ratio precio flujo de caja en 9 lo que son valoraciones muy muy atractivas de hecho cotiza un price to book de 0.97 que significa esto que los activos totales de la compañía valen más que su capitalización de mercado es decir que podemos vender ahora mismo si 10 y vamos a obtener un 3% de rendimiento superior a su capitalización de mercado esto nos habla de que la compañía está muy atractiva financieramente es ver a que tiene más pasivos que activos a corto plazo pero a largo plazo tiene mucho más activos que deuda así que hay pocos riesgos de que se vaya la banca rota tiene un buen dividendo y el payout ratio está por debajo del 50 por ciento y el crecimiento en ingresos en los últimos 10 años siendo impresionante 217 por ciento el dividendo 4.48 por ciento lo ha multiplicado 2.5 veces en los últimos 10 años y se mantiene el payout ratio bajo además es una compañía que se espera crecimiento de más del 4% anual en ventas más de 7% de ganancias por acción y casi 7% del flujo de caja para los próximos cinco años así que las las evaluaciones están bien atractivas si tenemos en cuenta el crecimiento que se espera que fue lo que provocó la caída de cbs si vemos acá en primer lugar están cambiando el cio de la compañía y además de eso bajaron la guía para el próximo año vemos acá que anteriormente se esperaban ganancias diluidas gap de 0.0 23 a punto 0 08 y no gap de 1.05 a 1 y esto lo están bajando a 1.70 porque fue esta caída te están diciendo que esperan 1.1 billones de sobrecargo por su negocio de medicare e intercambios individuales este es un problema que ya vimos en humana el bens y todas estas aseguradoras de salud recuerden que en el caso de civil de cbs lo podemos ver acá en en nuestra herramienta inversión de mar investor tool su principal negocio sigue siendo su negocio farmacéutico 62 por ciento pero un 27 casi 28 por ciento de sus ingresos vienen de su aseguradora de salud a india así que bueno vemos que a corto plazo estos números de crecimiento se pueden ver afectados pero como le digo para las valoraciones tan baja que estamos viendo un crecimiento tal vez del 5% de ganancias por acción con un per 10 ya sea más que suficiente por eso me parece muy atractiva si 10 si nos vamos a la gráfica fíjense que la acción está muy bajista hay que tratarla con una acción bajista que aprovechar zonas de sobreventa para comprar si nos vamos un poco más a corto plazo venía con una dinámica alcista de corto plazo y ahora la estamos viendo bastante cerca de la parte baja de este canal alcista de corto plazo yo si toca la parte baja del canal voy a comprar para el portafolio de dividendos y si vemos que le recién entre en sobreventa voy a comprar también para el portafolio de trading me parece que para el portafolio de trading tenemos que dar un poquito más de caída porque recién ahora que estamos viendo cruces bajista en el madrid y segundo histograma en rojo así que mi impresión es que va a caer un poco más recuerden que en el portafolio de trading vamos un poco más de corto plazo pero en el de dividendos y largo plazo vamos a mucho más largo plazo como dice su nombre así que bueno aquí no somos tan específicos en las entradas sino que buscamos entradas buenas a largo plazo ok también hay que decir la acción está por debajo de la media móvil de 50 periodos nunca tuvimos un acercamiento de la media móvil de 50 periodos con la de 200 que nos podría indicar un golden cross así que por eso le digo hay que seguir a tratando con una acción bajista pero para largo plazo me parece muy buenos precios vamos a pasar a cierre del vídeo como vimos el vídeo y amigos estas son tres compañías bien atractivas personalmente son tres negocios que me gustan aunque tuvimos resultados dispares en el análisis de hoy en el caso de netflix y american express tuvieron su reporte de ganancias netflix bastante bueno american express bastante línea con lo que se esperaba y vimos que ambas compañías se ven por encima de los precios que queremos pagar por eso utilizando estas tres métricas que siempre utilizamos en el canal ratio precio ventas ratio precio ganancias y ratio precio flujo de caja tenemos zonas de compra por debajo del precio actual de las acciones en el caso de cbs si me parece en precio mujer muy atractivo pensando a largo plazo porque en corto plazo está muy bajista vamos a esperar a ver si hay un poquito más en la parte baja del canal para el portafolio de dividendos y el recién sobreventa para el portafolio de trading recuerde que todo este contenido es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gustó contenido de nuestro canal se puede suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo puede dejar también un comentario que respondo 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de cada uno de los vídeos del canal siempre le dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de mayor investor tool que utilizamos para análisis fundamental y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía con más de 40 clases de análisis técnico fundamental acciones financieras comparto todas las compras y ventas para los portafolios y mucho más contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y